T-Racers Prepara a los pilotos para las carreras con los coches más divertidos y alucinantes Cruza montañas, desiertos y corre a toda velocidad hasta Turbo City Entra en el garaje e intercambia la potencia y los poderes de tus T-Racers ¿Podrás vencer a X-Racer? Más de 500 combinaciones T-Racers de Magic Box